Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vicenbar 27 de enero Santa Ángela de Mérici, educadora tiene el mérito de haber fundado la primera congregación religiosa femenina para educar niñas Se crió en una familia campesina muy creyente donde cada noche leían la vida de un santo y esto la enfervorizaba mucho y la entusiasmaba por la religión Quedó huérfana de padre y madre cuando aún era muy niña Su infancia es muy sufrida y tiene que trabajar duramente pero esto la hace fuerte y la vuelve comprensiva con las niñas pobres que necesitan ayuda para poderse instruir debidamente Viendo que las niñas no tenían quien las educara y las librara de peligros mortales y que las teorías nuevas llevaban a la gente a organizar la vida como si Dios no existiera Santa Ángela Santa Ángela fundó la congregación de hermanas Ursulinas en honor a Santa Úrsula una mártir del siglo IV que dirigía el grupo de las vírgenes que murieron por defender su religión y su castidad Los tiempos cambian la gente con recursos se da cuenta del valor de esas educadoras y tratan de acapararlas para ellos Ojalá que nunca se pierda aquella vocación de Santa Ángela de trabajar por la juventud femenina más necesitada que se mantenga esa discriminación positiva tan cristiana a favor de los más necesitados Ojalá que los cristianos luchemos por una sociedad en la que los recursos materiales y humanos lleguen con calidad a la juventud más necesitada para enfrentar los grandes desafíos de la vida Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y Narración Jean-Pierre Vicenbad Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y Musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste Gracias por ver el video